Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer esta misión super grande. Así que vamos a ver lo que es. Claro, pero Zeus no puede ser el dios porque Zeus está hablando con el otro. Eso es. Eso es. A ver, ¿dónde está...? A ver, ¿no la has marcado? Es aquí. Vamos a ver qué hay aquí. A 900 metros. Bueno, vamos a verlo. Encuentra el indigente de creación sobredimensionado. Vamos a por él, venga. Sobredimensionado. No, 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 no. Esto nos hago mucho. Los dioses fallaron al mundo Pero yo Soy la perfección Bueno, eso dice El exceso de Atlanta me sigue ¿Por qué me siga? No me va a encontrar Ay, mira, hay otro ciervo No te vayas Félix me recuerda al héroe Belerofonte A lomos de Pegaso No había héroe capaz de tomar al caballo alado Hasta que a menina visitó a Belerofonte en un sueño Y le dio una brinda de oro Así pudo montarlo y volar Como el viento ¡Nabudo! ¡Nunca del joven! ¡Nunca de aprovechar tu vida en las bocas! O.O.O.O.O.O.O.O.O.Ogt Vámonos, vámonos Si cayó algo, no me deja Ya tendré que ser más adelante Pero bueno Vámonos Vamos, vamos Vamos Vámonos Vámonos Cuau Cuau Vámonos Vámonos ¿Qué ruido hay planos La ira y los espectros de Tifón estaban contenidos Pero Fénix sabía que solo esperaba el momento por ti ¿Cómo? Encuentra el ingrediente de la versión y el ensinado Regresa al salón de los dioses Pues ya está Pues vámonos, vale, pues vamos a regresar Conseguido Vamos a ver si hacemos otra cosa más Y ya está Uf, son las 8 ya Si puedo hasta las 8 y algo Me permite al juego Hacerlo rápido Y ya está Apolo Apolo debe ser el último, uno de los últimos dioses Bien, temporada de caza Venga, vamos a hacer nada Si tú compras, yo vendo Vale Temporada de caza A ver Vamos a cazarlo Venga Mapa ¿Pero qué tengo que cazar? Caza Gallos Caza Gorgonas ¿Qué son las gorgonas? ¿Qué son las gorgonas? ¿Qué son las gorgonas? Diez gallos Madre Pues como para acordarme ¿Dónde está la gorgonas y lo otro? Espérate Es enalá A ver A ver Venga Vamos a ver Espérate Porque este yo creo que ya lo he cogido Se acabó lo que se desesperaba La resistencia se regenera constantemente Si tampoco Sí, vamos a hacerlo Ven Lecciones de no lecciones Vamos a ver lo que hay Va a ser más complicado Pero bueno Vamos a ver lo que hay Completa la cámara Se ha producido un problema Comunicarse con el servicio de línea de usuario Conténtalo de nuevo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Esto es Esto es ridículo Chavales Bueno Pues nada Esto es todo Un saludo